Estamos a la sala de los famosos y aquí tenemos famosos. Gabriela Galeas, mi compañero hoy, para entrevistar a la guapísima Zidnia Lavín. ¡Qué asumbrante! Como siempre, Zidnia, ¿cómo estás? Bienvenida, la voz sexy de la XY. Gracias, gracias por la invitación. Estoy contenta de poder acompañarlos nuevamente y en esta ocasión hablar de nuestro aniversario. ¿Cuántos años son? 19 años. De la rompebocina, siendo los primeros en la radio urbana. Bastante para la celebración. Hemos tenido bastantes actividades. La semana pasada estuvimos realizando diferentes cosas. También estuvimos muy de cerca con nuestra audiencia, que nuestros oyentes son una maravilla, sin duda alguna. Así que tuvimos muchas sorpresas para ellos. Y también aprovecho la oportunidad para invitarlos y estén pendientes de nuestras redes sociales. Zidnia, ¿hace cuántos años ya formando parte? ¿Uno o dos? Un año ya casi vamos por los dos añitos. Con la crisis se ha pasado bastante rápido. Zidnia es Marcalina, pero ahora es capitalina. Ahora soy capitalina, aunque también tengo un poquito de mi corazoncito en San Pedro. Qué bonito. Zidnia, ¿y cuál ha sido el momento más bonito que has vivido hasta el momento en la cabina de la XY? Fíjate que en XY hemos realizado diferentes actividades. En diciembre hay una actividad que es, creo que ya es regla que se realiza todos los años, que es la tamaleada. Ay, sí, hasta nosotros comemos. Sí, esa es la oportunidad que tenemos para poder compartir muy de cerca con la audiencia. Y bueno, yo estoy muy contenta porque la gente de la XY me ha recibido de la mejor manera. Entonces fue muy bonito poder compartir con ellos en diciembre. Este año es más que fijo que vamos nuevamente con la tabaleada. Así que ahí los esperamos a las afueras de mis horas unidas. ¿Tu horario? ¿Cuál es la animación? Pueden estar pendiente de vértigo en la rompebocinas de 1 a 5 de la tarde con DJ B. Así, estás acompañada con Bimbo. Una abejita con una abeja reina, porque te ves como reina. Zidnia, si yo te digo que me describas en una palabra a cada uno de tus compañeros, ¿cómo me lo describirías? Bimbo, una palabra. Bimbo, ay, Dios mío, está espontáneo. Ah. Espontáneo, sí. Bueno, prepárate porque así vas a ir... Ok, ok, una sola palabra. Sí, 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 luego me vas a ir expresando lo de tus otros compañeros, más adelante. Pero yo quiero saber de ti. Estás enamorada, ¿verdad? Saludos a tu novio, por favor. El público, que lo sepa toda la nación. ¿Cómo se llama tu novio? Sebastián. Sebastián. Sí. ¿Y el apellido? Que dilo completo. Sebastián Rojas Landoni, que por cierto, saluditos porque nos está viendo. Es guapísimo. Ustedes son como una pareja de películas, los dos bonitos y todo. Nos vimos en Europa, todos enamorados. ¿Y cómo se le pasa en Europa? Bastante bien, porque fíjate que somos fanáticos de la Fórmula 1. Bueno, ahora yo soy fanática por él. En realidad, él es el que me ha enseñado mucho de Fórmula 1, de todo lo que hay por ahí. Entonces, estuvimos disfrutando de nuestra primera carrera, de nuestro primer gran premio y esperando que se vengan muchos... Aquí las tenemos acorraladas. No le gusta hablar mucho de su vida privada, pero no hay manera. Son rojas, Dios mío. Aquí tenemos fotos de todo. A mí me dijeron, señora Bip, vas a ir a hablar de los 19 años. Eso es todo esto. Y solo invita al público que nos escuche. ¿Crees que se viene boda con Seba, Cinia? Bueno, ya veremos. Todavía es muy pronto, ¿verdad? Tenemos un año y medio saliendo y bueno, ya veremos. Cinia, siempre me he preguntado esa foto sexy que posteas en las redes, toda sexy, aquel cuerpo escultural. Bueno, has tenido un cuerpo fabuloso. Yo te he tenido en portada extra, en traje de baño, espectacular. Gracias. Cinia, la verdad que sí. La genética, tú eres bien bonita. Probablemente, probablemente. ¿Pero tu novia te toma esas fotos? ¿O no? Algunas. Ay, me encanta, qué bueno. Mira, un novio que te toma las fotos sexy. No, él no tiene ningún problema con eso. Sí, seguro que te enamoran mucho. Ya veo que me están estupeando ahí. Ahí está, te enamoran mucho los oyentes. Cinia. Fíjate que siento que es una relación bien cordial con nuestros oyentes. Creo que ellos ya me conocen bastante bien. Fíjense, oyentes. Son las personas que nos... ¿Te tratan como una reina? Me tratan súper bonita. O sea, ¿te respetan? Porque hay hombres que son malcriados. Creo que no, no, no. Cuando yo entré a la XY, desde el día uno, creo que la audiencia estuvo muy respetuosa con vos también y súper cariñosos. ¿Cuál es ese mensaje que te han dicho bonito? Que han dicho, qué bonito que es esto. Que me digan. Ay, no, no sé. Me han dejado muchos mensajes lindos. Yo siento que tengo mucho cariño por parte de los oyentes de XY y yo estoy sumamente agradecida porque me recibieron muy lindo desde el día uno, porque uno siempre llega con esas expectativas o uno nunca sabe cómo lo va a recibir la audiencia. Con ese medito que no sabe si le vas a caer bien o si va a haber química. Yo creo que desde el día uno tuvimos mucha química con la audiencia. Bueno, también tenés algo ahí. Siempre estás con tu cafecito. ¿En la cabina? En la cabina. No, en todos lados. Desde tempranito. Nos encanta el café. Qué lindo. Es que en Marcalina y en Marcala están los mejores cafés de Honduras. Sí, sí, sí. Saludos a Marcala. Sí, saluditos a Marcala. El fin de semana tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Siempre que tengo chance voy, visito a la familia y también siempre nos tienen mucho cariño en Marcala. Y saludos para Sebas, por favor. Y saluditos para mi amores. Besos, besos, besos. Que yo sé que me está viendo ahorita. Y saluditos para mis suegros también que probablemente... Ay, qué lindo. Bueno, pues que se vengan muchos años más. Que se vengan muchos años más de la XY. Muchos años más con tu novio, Cinia. Y vos también en la cabina. ¿Nos vamos con los bombazos? Te quiero.